Me preguntaron qué pensaba acerca de la salida de Rush y posiblemente de L.A. Park de lucha libre AAA de cara a la triplemanía de Tijuana. Para quien no lo sabe, el luchador anunció que él y su padre bestia del ring abandonan lucha libre AAA Worldwide justamente cuando viene la siguiente fase de esta polémica y controversial guerra de rivalidades. L.A. Park también escribió por el mismo tenor, dejando claro que él también tiene ahí un descontento. Mi opinión es que esto es legítimo, parece legítimo. Si bien existe la posibilidad de que sea solo un ardit publicitario, la verdad es que sería uno bastante extraño y con muy poco sentido, ya que ahora mismo se están vendiendo los boletos para la triplemanía de Tijuana y esto es uno de los principales atractivos. Creativamente esto es muy grave y muy serio, pues obligaría a AAA a eliminar esta lucha por completo y enviar directamente a la final a Sam Adonis y a Psycho Clown, ya que obviamente la final no puede ser aquí en Tijuana, pues es el platillo fuerte de la Ciudad de México. En ese caso, si quieren mantener esta ronda eliminatoria, deberían incluir a dos luchadores más ahí o simplemente eliminar esta lucha del cartel de Tijuana para que la final se llevara directamente a cabo en Ciudad de México. La mayor expectativa y el deseo de la gente se enfocaba en ver la lucha entre Rush y L.A. Park, no la de Psycho y Sam Adonis, eso es una realidad. Así que la afectación es inmensa en caso de que en el mes que falta para esto no se arreglen, no se componga la situación. Rush y su familia rompiendo una segunda ocasión con AAA deberían de checar muy bien con quien hacen negocio, sin duda alguna, pero no solo ellos, sino también AAA, la propia empresa, ya que no puede estar viviendo este tipo de episodios frecuentemente. Es muy lamentable que esto se dé. AAA ha sobrevivido históricamente a muchas desbandadas y una tras otra vez se ha repuesto, como en el caso de Promo Azteca, como en el caso de The Crash, todo el capítulo de la rebelión y todo eso. AAA debería de confiar un poco más en el talento de casa y sin duda alguna, sin duda alguna, reencontrarse con su esencia. Soy Miguel Fonseca y esto es The Lucha Station. Suscríbete y activa la campanita para más videos como este y recuerda que somos gente de lucha.